Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 no pa. Oh, 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 oh. Ay, me doce, ay, me doce. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback and something, my nigga, you need a beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know the tsunami is undefeated, hey. He say he, baby, wanna see me more. I said we should have a gay pair at the Lamborghini School. I'm kinda scared, heart or free, I'm never with you all. But I'm a boss, bitch, home you wanna leave you all. He's got no class, bitches, it's broke still. I'm fucking cash, yeah, well, I'm popping my GoPro. I'm a whole race bitch and I work like I'm broke now. The love is so fake, but the hate is so real. The booty sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el mene no traje. El que yo me sale lo que tu frente es una clave. Dice que no quiere, pero si te quiere conmigo, let me traje. Dame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 no pa. Taki, 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 taki You can try it, but I don't wanna stop it Come on, talky-talky, come on, say my talky-talky, come on Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Ay, bro, sí, ay, bro Oh, taki-taki, taki-taki Oh, taki-taki, taki-taki, taki-taki Oh, taki-taki, 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 taki-taki Tell me how you become money Money